Bienvenidos a nuestro programa Niños, Cama de Acción Chicas, estamos en el último episodio de la segunda temporada Y además hemos aprendido muchísimas cosas Y nos acompañarán todos los niños y niñas que serán con nosotros en este programa Así es, pero también les quería comentar que el día de hoy tendremos diversos invitados en diversos segmentos Pero antes vamos con nuestra compañera Lindsay que está en nuestro segmento ¡Pequeñas Voces! ¡Vamos! El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos Bienvenidos al último segmento de Pequeñas Voces de la segunda temporada ¡Woo! Bueno, a que no saben quién tenemos de invitado Antes, un redoble de tambores Así es Camila, nuestro invitado VIP es Juan Mauricio Castillo, director nacional de Educo ¡Bienvenido! Bienvenido y cuéntenos cómo está Pues yo muy bien y muy encantado de poder estar participando en el último programa de la temporada Y muy contento principalmente porque hemos podido conocer y disfrutar de la alegría, de la pasión Y de todos esos conocimientos que tanto Camila, María José, Lindsay y Javier nos han demostrado durante todo esto largo tiempo que tenemos Y principalmente porque nuestra organización Educo, que es una fundación española que estamos actuando por las niñas en Nicaragua Podemos compartir y sobre todo desarrollar todo ese aprendizaje de los derechos del niño y la niña Aquí tenemos estos papelitos con unas preguntas Y bueno, cada una va a sacar un papelito y va a decir la pregunta en alto para que la respondan Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Ok, empecemos ya ¿Hacemos piedra, papel, la tijera? Entre ustedes dos Ok Piedra, papel, la tijera, un, dos, tres ¡Ah! Bueno, una más Piedra, papel, la tijera, un, dos, tres ¡Ah! ¡Ah! Bueno, viene Lindsay A ver si le das un papelito A ver si le das un papelito ¡Ay, daditos! Ah, ok, solo uno Mi pregunta dice Mensaje para prevenir la violencia Una pregunta, un mensaje Bueno, coméntenos qué mensaje podemos dar para prevenir la violencia Bueno, lo principal ahorita y que creo que ustedes lo han dicho muy bien a lo largo de todo este tiempo Es que los niños y las niñas tienen el derecho a vivir en un entorno seguro A tener un núcleo familiar protector y por tanto es un núcleo familiar donde está el papá, la mamá, toda la familia de los niños Y se protege a los niños, no se les maltrata, no se les regaña con una voz muy alta, violenta como tal ¿Pero qué te parece Camila si María Agosté elige la pregunta que le va a hacer a Juan Mauricio? Me parece y antes les quería comentar que qué lindo ese mensaje yo creo que todos los padres, niños y adolescentes deberían oírlo para saber pues lo que deben hacer mediante si se presenta la violencia en sus hogares Bueno, vamos con María Agosté Antes de abrir la pregunta, antes que todo, le quería decir a Juan Mauricio que me encanta el trabajo que Educo hace ayudando a las personas con discapacidad y a los emprendedores Gracias ¿Qué mensaje le mandarías a los padres de familia? Bueno, mi mensaje es de que tanto el papá, la mamá, igualmente toda la familia porque creo que es una responsabilidad de todas y todos Debemos de crear los entornos donde la niñez se desarrolle plenamente Cuando hablo de un desarrollo pleno es que el niño tiene, le garantizamos y sobre todo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a jugar, el derecho a divertirse, el derecho a opinar Todos esos derechos que no son solamente los adultos ¡Vamos con un reportaje! Desde 2013, Urania Solano ha sido parte de los procesos de Educo y ha notado un gran cambio durante el acompañamiento de este organismo en su vida personal como en su comunidad Estuve de padre acompañante con niños, protagonistas, que a ellos se les enseñaba y se les hacía ver los derechos de los niños Igual yo como madre acompañante fui capacitada para explicarle a los padres los derechos de los niños con los otros padres Además participó como padre acompañante donde compartió sus aprendizajes sobre derechos humanos con las familias del Arenal Reflexionamos sobre la autoestima, la autoestima es muy importante Por ejemplo ahora me digo yo, quiero estudiar y lo voy a hacer Y antes decía yo, no ya no puedo, ya tengo hijos y ahora digo, no, yo lo tengo que hacer Y ya voy a estudiar este año y me siento capaz El poder compartir con su comunidad le ha ayudado a crecer, pero principalmente a fortalecer el empoderamiento Respeto de los derechos e integración de la niñez Ahora me siento, digo yo, bueno yo puedo hacer muchas cosas en mi comunidad Puedo ayudar a mucha gente con temas, con consejos y todo eso me ha ayudado mucho Muchas gracias por acompañarnos en el segmento de hoy, le agradecemos mucho por habernos alegrado el día con esa sonrisa que todos necesitamos También les quería decir que fue súper bonito este segmento, fue muy dinámico Y me alegra que podamos compartir entre una familia, así sea que no nos conocemos desde hace mucho tiempo A mi me gustó Camila que nos hayan transmitido la hermosa sonrisa que usted tiene y esa risa tan contagiosa que si no se ría yo me río Bueno chicas, ya terminemos este segmento y es que estuvo muy bonito Y este fue nuestro segmento Pequeñas Voces El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!